Secret History está a punto de llegar a su final y diferentes medios han especulado con la posibilidad de que a primeros de año empiece otro reality. Y parece que Telecinco se ha vuelto a decantar por un gran hermano, el reality estrella de la cadena, que se dejó de emitir por falta de anunciantes tras el caso de Carlota Prado. Telecinco adelantó a febrero supervivientes, pero este año parece que eso no va a ocurrir. A falta de confirmación oficial de la cadena, diferentes rumores apuntan a que Telecinco prepara la vuelta de GH Duo para principios de año. La casa fuerte ha corralado Secret History, realities que no han salido todo lo bien que esperaba la cadena, que no ve otra opción de rescatar el formato que dio tantos éxitos a Telecinco. Si bien es cierto que un GH Duo no se va a diferenciar mucho a Secret History, misma casa y mismos personajes, que todos conocemos, y casi ninguno nos llegaría a sorprender, tanto como si fuera un GH anónimo. Por ejemplo, Rafa Mora y su novia Macarena. Desde que ayer Rafa Mora dijera un comentario sobre GH Duo y la posibilidad de que le llamen a él para ir, las redes estallaron con la idea de que es cierto los rumores y vuelve GH, siendo Rafa Mora y Macarena los primeros confirmados. Hay que esperar a que Telecinco diga cuál será su parrilla para el primer trimestre del año. Dime en comentarios qué te parece la idea de que vuelva GH. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.